Habla el embajador Kian Salazar, embajador de los Estados Unidos de México. En el Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas México-Estados Unidos, reafirmamos que nuestro lazo más profundo es nuestra gente. En los Estados Unidos, 40 millones de personas y más pueden rastrear sus raíces hasta México. Y millones de estadounidenses visitan el país cada año. Bueno, una realidad que es más clara en nuestras comunidades fronterizas. Estos vínculos fortalecen nuestra integración, fomentan la prosperidad y unen a nuestras naciones. Comprendemos lo que una visa significa para quienes van a los Estados Unidos a estudiar, reunirse con sus familias, sus nietos o a invertir. Trabajamos muy duro todos los días para que estos trámites sean lo más ágiles y rápidos posibles para seguir uniendo a nuestra gente. Por eso, redujimos los tiempos de espera en nuestra embajada y nueve consulados generales en México. Tenemos más personal, ampliamos los horarios de atención y en algunos tipos de visa ya no se necesita la entrevista. Los trabajadores con visas HH2 son cruciales para nuestras economías y el suministro de alimentos. Reconocemos su gran labor. Por ello, México es de los países donde más visas HH2 emitimos en el mundo que en cualquier otro lugar. Ya sea que vayan como estudiantes, turistas y trabajadores temporales o realizan trámites como ciudadanos estadounidenses, recuerden que no es necesario pagarles a terceros. Vengan a nosotros. Quien diga que puede garantizar la aprobación o agilizar el trámite, es un fraude. Eso no se debe hacer. Protegen su información y documentación y vengan directamente a la embajada y a los consulados. Sabemos lo importante que es este trámite para ti, para ustedes y para unir a nuestras naciones. Al hacerlo, ayudamos a sumar el talento, el trabajo y el ingenio de nuestras naciones para consolidar América del Norte como la principal ejemplar del mundo en esta región. Muchísimas gracias.